Las sombras de la noche bañaban el desierto La luna brillaba amarillenta Y un viento frío azotaba los cuerpos de Calumán y el pequeño Solín Habían acampado en los linderos de la región de los espectros Vigilando siempre a los dos árabes que dormían distantes de ellos Solín, tembloroso y angustiado No podía conciliar el sueño Con la vista clavada hacia aquel extraño lugar Temblaba como un ojo ¿Qué pasa? ¿Aún no puedes dormir, Solín? ¿Quién puede hacerlo en estos lugares, señor? Cierro los ojos y sigo viendo las téticas figuras de la pirámide de Rames Y las ruinas del templo de Dendur Te estás dejando dominar por el miedo Descansa que mañana nos espera una dura jornada Mira, mira a los árabes y descubrirás que duermen tranquilos Quisiera hacer lo mismo, pero algo me impide Es como un presentimiento Algo extraño dentro de mí que me dicen Escucha, señor Tropel de caballería ¡Cintos! Calma, calma, me parece que es el rumor del viento No, no, señor Los gritos se escuchan claramente ¡Ahí! ¡Ahí, señor! ¡Mira! ¡De las sombras surgen los espectros! ¡Los espectros! ¡Santo Dios! ¿Qué es eso? Entre las sombras de la noche surgía una veintena de jinetes lanzando gritos de guerra A la débil luz de la luna Se veían relucir los alfanjes Y el tropel en sobrecedor de los caballos retumbaba en el valle ¿Acaso se hacía realidad La leyenda de los espectros Que salían de sus tumbas milenarias En noches de luna? Son los espíritus de los antiguos guerreros egipcios Avácenlas a nosotros, señor Estamos perdidos Quieto, Solime Quieto, no te muevas Será inútil ocultarnos, señor Nos descubrirán Identifico esos gritos de guerra Los jinetes van envueltos en túnicas blancas y rojas Escrimen al pan que se gritan en lo que sigue No, no, muchachos Son meduinos ¿Beduinos? Las hienas del desierto Que han encontrado presa nocturna Mira Atacan a los dos árboles No te muevas O nosotros seremos sus segundas víctimas Quietos, inquietos No olvidemos hacer nada Por sus simples armas Los bebidos los atacaron por sorpresa Y ahora los hacen pedazos A golpes de alquil Calimán fijaba sus azules ojos Hacia la horda de peduinos Hacia la horda de peduinos Que atacaba sin piedad a los dos árabes En un momento En un momento acabaron su misión Sacrificado sin piedad Por algo se les llama a las hienas del desierto Verdaderas fieras humanas Trenos nómadas y santinarias Que no respetan vidas ajenas Mira señor Están robando todo lo que los árabes llevaban Sí No han tenido un gran botín Lo único que pueden quitarles a esos infelices Son sus armas, víveres Y algunas monedas que llevaban consigo Y por una miseria así No han dudado en matarlos Celebran su victoria con esos horribles gritos Han terminado su obra y ahora se marchan Quietos, vivos Quietos Si nos descubren Corraremos la misma suerte A los aires Quietos, quietos Mira señor Ya se alejan La horda de Beduino se alejó tan inesperadamente como había aparecido En un momento se perdieron entre las sombras de la noche Y todo quedó tranquilo Únicamente el ulular del viento se dejaba escuchar Y Calimán se estremeció Al aspirar unedor a sangre humana Que golpeaban los poros de su nariz Y después Avanzó lentamente seguido del muchacho Hacia donde estaban los cadáveres de los dos árabes asesinados por los meduinos Calimán apretaba los puños con rabia Pese a que los dos árabes habían sido ladrones y asesinos Sentía lástima por ellos Y un rencor hacia los beduinos Que tan cruelmente los habían asesinado Al llegar junto a los cadáveres Solín hizo un gesto de horror y asco Mira señor Que los destrozaron a golpes de afanjes Con que inaudita hazaña consumaron su obra Ni solo por robarles algunas monedas y los libres Espera Tal vez los pecuidos encontraron la estatuilla Calimán hurgó entre las ropas desgarradas y ensangrentadas de los cadáveres Sus dedos firmes como el de acero Palparon un objeto frío y terso La estatuilla ¿No la robaron? ¿Por qué? Ten por seguro Que no la descubrieron entre las ropas de este infeliz Es nuestra La hemos recuperado ¡Qué suerte! ¿Lo crees de veras? Yo pienso lo contrario Todo fue inútil Nunca sabremos quién desordenó a estos hombres robarla En el rostro de Calimán había preocupación y enfado Sus azules ojos escudriaban cada rasgo de la estatuilla de James Por la que se había derramado tanto sangre Todo ha sido inútil, Salim En vano hemos perseguido a estos hombres desde el caído Con esperanza de saber quién les ordenó matar al viejo del bazar para robar la estatuilla Ellos se dirigían hacia la pirámide de Ramíes y las ruinas del templo de Dendur Ahí debe estar quien les ordenó todo Tal vez nunca lo sabremos ¿Y regresaremos pues al caído, señor? Es lo más probable, Salim Pero antes debemos inhumar a estos infelices árabes ¿Qué dice, señor? De acuerdo a las creencias de los árabes Cuando uno de ellos muere, su cadáver debe ser pasto del fuego y sus cenizas esparcidas hacia la meca De otra manera, sus espíritus pelearán en el valle de los perdidos Calimán Respetuoso de todas las creencias y credos Procedió a encender el fuego mortuorio Las lenguas amarillentas de la pira iluminaban a intervalos el desierto Calimán Calimán Hizo que los cadáveres de aquellos infelices árabes Fueran consumidos por el fuego Mientras El pequeño Solín lo miraba con asombro y respeto Comprendía que Calimán Era un hombre reverente hacia la muerte Las llamas de la pira fueron apagándose lentamente De los cadáveres de los dos árabes Solo quedaban cenizas Y Calimán Con sus propias manos Las esparció con profundo respeto Lanzó las cenizas hacia la meca De acuerdo con el rito oriental Y después Se incó sobre la arena Con las palmas de sus manos humildas y apoyadas en la frente Y de su boca Brotaron los rituales cantos árabes Mortuorios Y solemnes Calimán Calimán realizaba el rito cúnebre oriental En memoria de aquellos dos desdichados árabes Sacrificados por los Betulios Sin importarle que en vida hubieran sido sus enemigos Solín El pequeño Solín Lo miraba lleno de asombro y emoción Y de sus ojos brotaban dos lágrimas que expresaban su admiración hacia Calimán Sin importarle que estos dos hombres trataron de matarlo Y fueron sus enemigos Ahora les rinde el frito mortuorio Qué grande debe ser su corazón Qué noble sus sentimientos Que las bendiciones de Amon Ray de Isis Estén siempre en el alma de Calimán Esa misma noche Distante varios kilómetros de la región de los Espectros Otra caravana había detenido su marcha en medio del desierto El profesor Douglas Su hija Jane Y el egipcio Sarur Agotados por la dura jornada a través de las arenas del desierto de Libia Examinaban una vez más la parte que poseían del papiro Ramés Las llamas de la hoguera encendida por los esclavos etíopes Iluminaban las figuras con rasgos extraños No hay duda Este es el camino Mañana proseguiremos la marcha hacia oriente ¿Cuándo llegaremos a la pirámide de Ramés? A marcha forzada llegaremos al caer la noche Un día más que significa un tormento para mi amada Nila Oh dioses misericordiosos No dejen de su mano esa mujer Que parece que nació bajo el signo del sufrimiento Calma Sarur Debemos tener fe en que la encontraremos sana y salva No lo estará si el hombre que la compró como esclava Sabe que ella tiene la otra mitad del papiro Ramés No dudo un solo instante Que recurrirá a los peores tormentos para arrancarle el secreto Si Sarur Esos son mis temores Si ese hombre Erich von Frothen Logra apoderarse del papiro Podrá llegar hasta la cámara morturia de Ramés Y ya apoderarse de los ricos tesoros Allí guardados Pero si no tiene los datos escritos en esta parte del papiro No podrá encontrar la entrada a la pirámide Esa puede ser una esperanza Aunque no podamos estar seguros de nada De una forma o de otra Debemos guardar perfectamente esta parte del papiro Espere ¿Qué sucede, Sarur? He notado algo extraño en uno de los esclavos etíopes ¿Algo extraño? ¿Qué quiere decir? Desde hace rato lo veo Que nos observa con curiosidad Como si no quisiera perder detalle de nuestra conversación Profesor Douglas Discretamente voltee y mírelo Parece que quiere adivinar cada una de nuestras palabras Por el movimiento de los labios Si es cierto ¿Por qué tiene tanto interés en lo que hablamos? Vamos Me parece que exageran la situación El etíope No presenta ningún peligro Él y su compañero No se imaginan siquiera los motivos de nuestro viaje Profesor Douglas En el desierto no se puede confiar en nadie Recuerde que estamos a muchos kilómetros de cualquier punto de civilización Nosotros tres Y esos dos esclavos etíopes Bien pueden llevarnos a una emboscada Los temores del egipcio Sarur Eran justificados Uno de los esclavos etíopes Que los acompañaban en la expedición Los vigilaba constantemente Parecía no perder detalle de la conversación Y planes que realizaban Llevarnos a una emboscada Dice usted Sarur ¿Por qué no? Esta parte del desierto es dominada por los meduinos ¿Las hienas del desierto? Sí Y bien puede ser este esclavo etíope Un espía de ellos Debemos tener cuidado con él Vigilarlo a cada instante Vamos Sarur Jane Me parece que exageran la situación Los acontecimientos han sido extraños y dramáticos Desde que se inició la expedición Pero de ahí a pensar que este miserable esclavo Represente algún peligro Hay mucha distancia Usted profesor como buen occidental Es demasiado confiado Las precauciones nunca están sobrando papá Es cierto Pero para desvanecer sus temores Vamos a interrogar al esclavo Abunga Abunga Ordena Zahid Es tarde ya La noche avanza y debemos descansar Te quedarás cuidando del fuego de la hoguera toda la noche ¿Entendiste? Abunga entender Zahid entender Mañana nos espera dura jornada ¿Sabes hacia dónde vamos, verdad? Zahid Y hay amigo de Zahid Y mujer blanca Querer llegar a la región prohibida de espectros Tierra tabú Tierra tabú Tierra tabú Sí, Abunga Tierra tabú para los supersticiosos Pero nosotros no lo somos Pero nosotros no lo somos Tierra tabú Tierra tabú Tienes miedo de seguir adelante Abunga No conocer miedo, Zahid Abunga Llevarlos allá Mañana Recuerda que recibirás doble paga Puedes decirle a tu compañero que pagaremos muy bien sus servicios Zahid Hombre bueno Hombre bueno Abunga ¿Sabes qué es este papel? ¿Lo sabes? Ese es el papiro Ramés La clave para encontrar un gran tesoro Papá Espera hija Vas a ver como Abunga No sabe siquiera lo que esto significa Míralo Abunga Este viejo papel es la clave para llegar hasta donde hay grandes tesoros Tómalo Y velo con cuidado Los ojillos del etíope escurriaban aquella parte del papiro Ramés Después Miraban de soslayo al profesor Tuklas ¿Qué pasa Abunga? ¿Entiendes algunos de estos signos? Abunga No entender nada Zahid ¿Los aceptarías si te los regalaran? ¿Qué dices papá? Espera hija Ya verás como lo rechaza Abunga No querer papel Abunga Llevar hombre blanco A región de espectros Y recibir dinero prometido ¿Lo ven ustedes? No da mayor importancia al papiro Ramés Solo piensa en cobrar el dinero prometido Profesor Tuklas Usted nunca desigrará al hombre oriental Piensa muy diferente Y tú, Sarur, muy desconfiado Vete a Abunga y recuerda Mantén vivo el fuego toda la noche Abunga Obedece Zahid Abunga Obedece Estás jugando con fuego papá Ah, va, va Ah, no hablemos más del asunto Y vayamos a dormir Necesitamos recuperar fuerzas para proseguir la marcha mañana ¿Se llevará usted el papiro? Por supuesto En mis manos está más seguro que ninguna parte Buenas noches Y procuren descansar Buenas noches, profesor Sarur Comprendo su estado de ánimo Después de saber que Anila está en peligro Tiene suficientes razones para estar siempre a la defensiva Pero cálmese Mañana por la noche llegaremos sanos y salvos a donde está Anila Quisiera tener su misma fe Pero no es tan fácil como cree Mucho tenemos que luchar para llegar allá Y rescatar a Anila del poder de Erich von Fraufen Erich von Fraufen Ese nombre lo tengo grabado aquí en mi mente Y me guía a sentir el odio más grande hacia un semejante Comprendo su dolor y su angustia Pero todo se solucionará Ya lo verá Que sus palabras sean proféticas, Jane Ánimo Bueno, ahora es tiempo de descansar Mañana reanudaremos la marcha a primera hora Buenas noches, Sarur Buenas noches, Jane Transcurrido algún tiempo Todo era silencio en el campamento El crepitar de las llamas se confundía con la respiración ahogada de Agunga El esclavo etíope Que observaba con sus ojillos todo lo que le rodeaba Sus dientes blanquísimos como el marfil Se dejaron entrever a través de sus toscos labios Agunga sonreía siniestro Y lentamente Como una pantera al acecho Fue arrastrándose por la arena Hasta llegar al sitio donde el profesor Tuklas dormía Siliosamente El etíope empezó a buscar algo entre las ropas del profesor Sus movimientos eran lentos Cautelosos Sabía que al menor descuido El científico despertaría alarmado Al descubrir sus intenciones Con febril ansiedad contenida El esclavo hubo entre las ropas del profesor Tuklas Y entonces Eh, ¿qué es? Agunga ¿Qué haces aquí? ¿Qué buscas? Los brazos musculosos del etíope Hacieron la garganta del profesor Tuklas Agunga trataba de asfixiar al anciano científico ¡Quieto! ¡Quieto, Sairo! Agunga ¡Ser más fuerte! El etíope ahogaba con sus manazas Cualquier grito que quisiera lanzar el profesor Mientras juzgaba entre sus ropas en busca de algo El anciano Haciendo un esfuerzo sobrehumano Se libró de las garras del etíope ¡Socorro! ¡Socorro! Al instante Sarur despertó Y de un salto se puso en pie Para acudir en ayuda del profesor ¡Profesor! ¿Qué sucede? Agunga me atacó ¡Ahora huye! ¡Mira, huye! ¡Alto! ¡Alto! Abunga Abunga va a entregarlos a los beduinos ¿Qué planes siniestros esconde aquel misterioso y astuto esclavo etíope? Salimán.